¡Qué maldita! ¡Qué montón de casados hay, ¿verdad? ¿Quieren conocer a las chicas? ¿Vuelve la palza para Débora? ¿Vuelve la palza para Spacey? ¡Buenas noches! ¡Para Mary! ¡Yo soy Dona Rivas! Muchísimas gracias por habernos acompañado, se les quiere muchísimo Y con esto ya casi les decimos Feliz Navidad, gracias a Coca-Cola ¡Vamos! ¡Vamos! Mi amiga Ancel está jugando a decir sonido, ya no me gusta esa que estoy Y no pedí la cara antes de las copartías, tú no sabes como soy Y a mí no se nega que sonarán, no revesar la palabra porque Y a mí no se nega que más pereza, ni más aún, que se trata de ti ¿Qué quieres decir? ¡Gracias! 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 Vamos a recibir acá... A uno de nuestros amigos... De la familia Coca-Cola... ¡Que tiene un mensaje especial para ustedes! ¡Gracias! Buenas noches Cobón, ¿cómo están Cobón? Qué gusto celebrar el baño más acá en este impotente parque central Quiero, antes del mensaje, quiero felicitar a la gente que nos acompañó en toda la gira Muchachos, felicidades